Y como sus primos, son depredadores y se alimentan de planto. Pero estos pólipos dejan a un lado el combate individual. En cambio, se agrupan en vastas colonias. En lugar de hacer la guerra, ellos construyen. Trabajando juntos, crean una de las más grandes maravillas del mundo natural. Un espectáculo de colores y formaciones como ninguna otra. Los arrecifes de coral. En la costa nordeste de Australia, la gran barrera de coral se extiende por más de 1850 kilómetros. Un tesoro sin igual, rebosante de vida. Toda dependiente del trabajo de minúsculos nidarios. El arrecife es una maravilla de cooperación y productividad nidaria. A través de los milenios, esta mágica estructura, el trabajo de los pólipos de coral, se volvió tan vasto que es visible desde el espacio exterior. Para crear tan magnífica estructura, los corales crecen y se expanden incesantemente. Cada especie de coral sincroniza su engendramiento. Es uno de los espectáculos más prolíficos de la naturaleza y ocurre durante las mismas noches cada año. Nadie entiende totalmente qué indica a los millones de pólipos de coral para que depositen sus huevos y esperma en las corrientes en un único despliegue arremolinado. Los nidarios capturan presas, presentan batalla y construyen grandiosas estructuras. Y todo lo hacen solo con nervios y músculos básicos. ¿Cómo logran tantas cosas? Es algo que intriga al biólogo Ian Law. La razón por la cual las anémonas me fascinan. Esta criatura llamada Estonfia puede parecer comida fácil para cualquier depredador decidido. Hoy está siendo acechada por una sigilosa enemiga, la estrella de mar Termasterius. Saboreando el agua con sus tentáculos sensitivos, la estrella de mar avanza hacia su presa. Con legiones de pies tubos utilizados para capturar y aferrar a sus víctimas, es una cazadora bien armada. La Estonfia permanece ajena al peligro que se cierne. Pero cuando Termasterius está suficientemente cerca como para tocarla, la Estonfia se pone en acción. En una asombrosa maniobra defensiva, la Estonfia se libera de la roca y se aleja nadando. Esta es una de las pocas anémonas que pueden nadar. Me fascinó ver cómo la Estonfia era capaz de producir realmente este patrón de comportamiento tan complejo, cuando después de todo tiene un sistema nervioso simple. Llanaron en una nueva y dramática dirección. De sus bocas se extendieron y desarrollaron estructuras de alimentación semejantes a brazos. Sus tentáculos se transformaron en cintas delgadas. Su tallo cilíndrico se transformó en una campana gelatinosa. Y un animal familiar de aspecto fantasmagórico cobró forma. Con la evolución de las medusas, los nidarios bien pudieron ser los primeros animales en nadar por los océanos del mundo. Con un diseño corporal que soportaría los siglos, ingresaron en los reinos acuáticos de todo el planeta. Hoy estos vagabundos del océano son prolíficos y vienen en una asombrosa variedad de formas y tamaños. Muchas medusas son alimento para otros organismos como esta joven tortuga de mar. Pero las medusas difícilmente son víctimas pasivas. Son depredadores dominantes en muchos de los océanos del mundo. Moviendo sus letales tentáculos, las medusas lentamente buscan sus presas. ¿Cómo pudieron criaturas tan delgadas, aparentemente incapaces de salir de su propio paso, ser tan voraces depredadores? ¿Acaso sus hipnóticos movimientos pulsátiles podrían ocultar un secreto mortal? Las medusas luna comenzaron sus vidas como diminutos pólipos anclados al lecho marino. Son formas de vida fantasmales, no mayores que la punta de un lápiz. Como tantos otros nidarios, parecen perfectamente ordinarias y quizás poco atallentes, hasta que uno observa de cerca sus vidas ocultas. De hecho, solo unas pocas veces cada año, las medusas lunas sufren una de las más fantásticas transformaciones en el reino animal. En algún punto estos pólipos comenzarán a dividirse. Y es como que forman pequeñas placas, una sobre la otra. Cada pólipo forma docenas de placas anaranjadas. Cada placa, a su vez, se transforma en un único animal llamado éfira. La éfira puede ser considerada como la etapa juvenil de la medusa. Cada éfira se separa del tallo de pólipos y se aleja nadando. Hace millones de años, los antiguos nidarios pudieron liberarse a sí mismos del fondo del mar de la misma forma. En el curso de un mes, las medusas juveniles se alimentan de pancton mientras se desarrollan hasta ser adultas. Totalmente maduras, pueden llegar a medir 6 metros de ancho. Cuando engendran, estas medusas se reúnen en enormes cardúmenes cerca de la costa. Los machos arrojan hilos de esperma en el agua. Recogiendo los hilos con sus rizados brazos, las hembras capturan e ingieren el esperma que luego fertiliza sus huevos. Acostumbradas a mar abierto, sus delicados cuerpos pueden ser golpeados en estos enjambres. Cuando se unen, muchas sucumbirán y morirán.